Generar los recursos para poder mantener a tantos migrantes que pasan por acá, porque ahora hasta los africanos vienen a dar a Cahonduras, y de Asia también, migrantes que pasan por acá, y bueno, es oneroso estarlos manteniendo, dándoles hospedaje, alimentación, y luego despacharlos hacia sus países. Entonces me imagino que sí, debe haber alguna ayuda económica por parte del gran país del norte para con el país. ¿No está preparado Honduras? Yo creo que no es que no estamos preparados, que no disponemos de los recursos necesarios, habiendo tantos problemas en el país con esto de la sequía, con la baja del precio del café, del aceite de palma, entonces me parece a mí que estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder mantener al país esa flor. Le agradezco muchísimo.